Si asisten por primera vez en este curso, deberé repetir en pocas palabras lo que dije el sábado pasado. Ante todo, que el programa que tienen a mano no es un programa que pretenda dar unas clases de historia de la filosofía. Si lo tomaran así no nos podríamos entender, puesto que en cualquier cátedra un poco seria no se puede dar en seis lecciones una historia de la filosofía, sino que lo que queremos es reseñar unas maneras de pensar, unas estructuras de pensamiento que se han realizado a lo largo de la historia de Occidente, desde Grecia hasta hoy, pasando no precisamente de forma lineal por toda la filosofía, sino recorriendo rápidamente las cúspides, las grandes alturas de este pensamiento. Y repito, tiene un final humanístico, puesto que lo que pretendemos es, en primer lugar, estructurar el pensamiento personal, que buena falta nos hace, y segundo, no repetir errores de siglos pasados, que ya los filósofos o los hombres de categoría tienen arrinconados. La primera lección que explicábamos el sábado pasado era sobre el mundo griego. Y de los griegos decíamos tres cosas importantes. La primera, que para los griegos todo nace, entra y vuelve a nacer en el agua. Esta es la teoría de Tales de Mileto. El agua es el origen y la fuente de todo ser. Y en realidad nadie logra desprenderse del agua, sino que sacamos la cabeza, y apenas la sacamos, el tiempo y el espacio le van dando bofetadas o carcomiéndola, de forma que al agua, a la cara que tenemos fuera, no le queda más remedio que periódicamente regresar al agua. Volver a tomar sus formas, el agua es el origen de toda forma, por tanto, reformarse y volver a levantar cabeza. Es lo que hacen las ideas, los pensamientos, las políticas, como veremos hoy mismo, brevísimamente en el imperio romano, de forma que cualquier persona que saca a luz sobre el agua la cabeza de una idea o de una postura, sabe que está condenada a que se deteriore con el tiempo. Y que, por tanto, la única manera que tiene de volver a ser útil es meter otra vez la cabeza debajo del agua, renovarse, recoger un perfil nuevo que pueda significar algo no dicho todavía, y volver a sacar la cabeza para poder enseñar o poder pensar. Segundo. El segundo filósofo que estudiamos era Pitágoras. Pitágoras dice que todo es número, que, por tanto, todo se constituye por el sí y el no, el par y el impar, los cuales se complementan y se dan bofetadas muchas veces. Y el tercero era Heráclito. En este me voy a entretener ahora porque es el punto de partida de hoy. Heráclito, en el siglo V a.C., ha sido llamado el padre de la historia porque es el primer filósofo que nos enseñó una verdad que hoy vuelve a estar de moda después de haberse sumergido largo tiempo en el agua. y es la visión de que toda realidad está en tránsito, que el ser de todo ser no es un ser estable, sino un ser que pasa y deviene. Comentaremos de él, no creo que lo hice el otro día. Ahora, la expresión de Heráclito es polemos pantom patir. La guerra es el padre de todo. Fíjense qué justificación de la guerra más hermosa. La guerra es el padre de todo. Con ello quiere decir que cualquier cosa que sea algo nació y se mantiene en la guerra y que, por tanto, cuando la guerra termine, la cosa muere. Es una de las constantes de toda la historia humana. Por eso digo que nos vamos a entretener porque Roma, justamente con su política y su pensamiento, su copiado con pensamiento, es hija de esta realidad. Pongamos un ser cualquiera que llamaremos A. Este ser, noten bien que para los viejos, como van al cogollo de las cosas, no es, por ejemplo, una piedra solamente, o un árbol, o una persona. Es una idea, o una actitud, o un comportamiento, o una política, un gobierno de la ciudad, por ejemplo. Pues bien, para Heráclito, esto está así. De forma que, en un principio, la idea que cualquiera de nosotros tenga, o quizá la idea política que esté de moda en este momento en el país o en el mundo, esta idea o esta realidad nace de dos encontronazos, o de un encontronazo de dos fuerzas. De dos fuerzas, además, contrapuestas, porque esta fuerza viene de allí y, además, encima, tiene tendencia, digamos, por ejemplo, a la izquierda y hasta la tiene a la derecha. El origen de cualquier realidad, de cualquier entidad, el ser, pongámoslo, toón, que dice él, el ser, se origina de un encuentro de dos fuerzas en guerra. Recuerden aquí a Pitágoras y pongan aquí el par y el impar y tendremos una formulación de lo que Heráclito con Pitágoras llegan a decir. El par tiende a ser par y el impar es impar. Por tanto, son los contrapuestos. El impar es impar y el par es par. Y chocan. Bien, pues, de este choque nace una realidad cualquiera. Si tú has tenido una idea en la vida o tienes un comportamiento vital, este comportamiento nace del choque de dos fuerzas, como mínimo, quizá más, quizá es un encuentro de fuerzas, pero de dos, como mínimo, ha nacido ya tu idea. Y, encima, esta idea se mantiene sobre el choque de esta puerta, de forma que la energía que se engendra por el choque sigue manteniendo la realidad de este ser. De forma, por tanto, que todo, todo lo que es, no es nada estable, no caigamos en el error de creer que las cosas que son, son algo. Esta tarjeta no es algo. Esta tarjeta, si está aquí, es porque es el fruto de fuerzas vivas que están palpitando en este momento, que se encuentran y al encontrarse y neutralizarse los vectores, se mantienen en realidad. Por tanto, el ser de todo ser no es una realidad estable que tú quizá ves como ves la mesa o ves una persona a tu lado. Estas personas y estas mesas que ves son vivas, están vivas por el encuentro de fuerzas vivas. Si no tuvieran fuerzas que las empujaran, dejarían de ser. Por tanto, lo quieto es un espejismo. Las cosas que tú ves quietas, una piedra que ves en la calle, por ejemplo, si tú crees que es quieto, que está así la piedra y es así, te estás equivocando. La piedra es dinámica. La piedra está allí porque en ella se encuentran infinidad de fuerzas que le mantienen en vida. Luego, el ser, el ser de todo ser, no es una estabilidad, sino una inestabilidad. Es una tensión. Y cuánta más tensión hay entre las cosas, más realidad tienen las cosas. Por esto, volvamos a la frase que tenemos pintada. El padre de todo es la guerra. Y por tanto, este todo, el pantón, el genitivo plural de todas las cosas, este todo, está en proporción con la guerra. Cuanta más guerra hay, más todo hay. Y cuanto menos guerra hay, menos todo hay. Las cosas son en la proporción de su devenir, de su tensión, de su inacababilidad, de las cosas que no se acaban ni pueden acabarse. Sobre esta idea, para que la desarrollemos justamente a través de la filosofía, como estamos haciendo, ustedes saben que hace apenas un siglo, el pensador danés Kierkegaard, tan querido de Unamuno, escribió un tratado sobre el dolor. Y como el dolor lo vamos a ver ahora enseguida en los romanos, ya lo pongo aquí para que no se nos vaya la idea. El dolor, pero cuidado, no el dolor fácil ni mal traducido. Perdónenme que le dé tantas vueltas porque lo peligroso entre los griegos es tropezarse con las palabras. Bueno, entre los griegos y entre los humanos de hoy también. Ya dije, me parece el año pasado que somos especialistas en tirarnos palabras vacías o como pedradas. Pero palabras cargadas y llenas de guerra, de vitalidad, no las sabemos tirar. Cuidado con las palabras. Las palabras deben ser portadoras de un mensaje, todas. No es justo que ninguno de nosotros soltemos palabras muertas. No se pueden soltar palabras muertas. Hay que guardarlas y enterrarlas. Las palabras son vivas como realidades, como decía Heráclito. El dolor, pues, no es sin más el dolor que te pinchan y te duele. No, no, el dolor es la traducción del encuentro de fuerzas. Cuando un par y un impar se encuentran o cuando las cosas, las fuerzas se hacen la guerra, como estamos explicando, entonces nace el sufrimiento porque hay una compensación. El uno y el dos chocan y cada uno de los dos hace daño al otro e incluso se pueden estropear. Pues bien, este choque, este es el sufrimiento. Fíjense, entonces según los griegos y como veremos los estoicos, el sufrimiento es la condición de todo ser. Nada existe sin sufrimiento. Nadie, nada existe sin un encuentro. Por esto, como dirá Marco Aurelio y lo leeremos al final, los humanos son especialistas en la imbecilidad. Que nadie se sienta aludido porque son los humanos. Claro, lo que toca a todos no ofende a ninguno en particular. Son especialistas en imbecilidad porque los humanos se pasan la vida, es Marco Aurelio, intentando anular el sufrimiento. Los tontos que no saben que si lo lograran se anulaban a sí mismos. ¿De verdad que somos tontos los humanos? Y verdad que sí que nos empeñamos en eliminar el dolor. El dolor, digo, filosófico, evidentemente que nadie aquí ahora va a sacar un cuchillo y empezar a pinchar a los demás. Claro que no. No, no, pero el dolor como elemental, como carril por donde circula la realidad, no ya la vida, la realidad, el ser, ese no se puede eliminar, ni debería eliminarse jamás. Es el origen de toda vida. Por tanto, digámoslo de otra manera, el ser creador, los griegos en vez de sepater, aquí ponen folletes, el creador, el que crea, es el que sufre. O al revés, todo aquel que sufre es creador. Toda realidad que está sufriendo está engendrando. Como saben, el escritor cristiano San Pablo tenía mucha relación con los estoicos, una relación sin duda no de simpatía, pero por lo menos de sincronía, de coincidencia en el tiempo. Y San Pablo es el que dijo la gran frase filosófica y religiosa de que toda la creación está en dolores de parto. No es más que una traducción de Heráclito y, por ejemplo, del pensamiento griego hasta los estoicos. Toda la creación, la creación significa el ser, otra vez, incluso las galaxias, y luego hasta el más mínimo animal o el más mínimo protón. Toda la creación está engendrando en dolor. Fíjense. No es solamente una circunstancia que todo engendro se hace en dolor. No, no. Es que todo engendro se hace en dolor. De lo cual es un epiquedema apenas el que también los animales y las personas engendren con dolor. No, es todo. La creación engendra con dolor. Si hay dolor en la creación es que se está engendrando algo. Cuando hay paz, paz quisiera decir establemente, definitivamente, en la creación es que la creación ha terminado. Ya no se engendra nada. La condición, por tanto, del ser y evidentemente del crear ser, de la creación, la condición del ser y del crear ser es el sufrir, el dolor, porque es un encuentro de fuerzas. La guerra es el padre de todo. como me parece que es deber hacer humanismo cada vez que se habla de estas cosas, ya dejemos un poco la filosofía, digo, la historia de la filosofía y la filosofía de la historia y pasemos a ver si sacamos consecuencias de estas cosas. Ante todo, donde quiera que haya dolor, hay engendro. Donde quiera que haya engendro, hay ser nuevo y donde hay ser nuevo, hay vida. Todo aquel que se esfuerza por eliminar el dolor hace bien como esfuerzo superficial, pero, como dice Kierkegaard, que recuerde todo aquel que elimina el dolor, que si logra eliminarlo como toca, lo que hace es preparar al sujeto para un futuro dolor. En tanto, podemos eliminar el dolor, por tanto, en cuanto nos capacitamos para encontrar otro sufrimiento. En una forma más fácil de entender, supongamos que el humano y el humanismo están escalando una montaña. Al escalar, sufres, evidentemente, aquí es otro ejemplo, el escalar es un sufrimiento, al escalar sufres y al llegar a una meta de la montaña has eliminado el dolor porque estás en una meta. Pero sucede una cosa curiosísima, como dice Kierkegaard, es que cada altura que logra el hombre le da una tranquilidad, una paz, digamos. Una paz quiere decir par y par, o impar y impar, una compensación donde se terrá. Entonces, hemos logrado una altura, 500 metros de montaña y tenemos una compensación, una paz. Pero, dice Kierkegaard, lo que sucede es que en este mismo momento en que has logrado un peldaño de la montaña y una altura y has logrado una paz, pronto has dejado de sufrir, ahí mismo empieza un sufrimiento mayor que el que tendrías si no hubieses logrado esta altura porque al darte cuenta de la altura que has logrado al mismo tiempo te das cuenta de que hay altura por lograr que no habías visto antes de lograr la primera altura. En otras palabras, cualquier eliminación de dolor es una potenciación de dolor. Repito que no es ninguna canonización del dolor ni mucho menos. Evidentemente que estamos rozando un problema religioso en mucha categoría y que pienso que por lo menos este año nos toca liquidar pero sí rozarlo sí y además no escurrir el bulto. El ser es tan denso y a nivel humano mucho más es tan denso que sin traicionarse a sí mismo no puede lograr serenidad sin comprometer el ser y la cosa está tan bien programada que en realidad es así serenidad que logras descubrimiento que haces que te duele más que no te hubiese dolido si no hubiese logrado la primera felicidad porque desde la altura que has logrado en la cual has encontrado la paz has visto la inmensidad de lo que te falta por lograr. En otras palabras que escalar una montaña es lograr unas alturas para desde ellas no quedarse en paz sino descubrir cuán alta es la montaña cosa que no sabíamos cuando estábamos en la palma. Estamos solamente comentando a Heráclito como ven ¿debe el hombre por tanto eliminar el sufrimiento? Estos son los estoicos romanos ya bueno los griegos y los romanos sí siempre pero con una condición de que sepa y quiera que cualquier eliminación de dolor suponga un aumento del sufrimiento o si se quiere una inquietud nueva si el dolor suena mal digo que las palabras son peligrosas o el sacrificio el sufrimiento y que parece que esto sea un un autón timorúmenos es justamente la palabra griega ¿no? el que se atormenta a sí mismo lo llamamos un masoquismo los griegos dicen la palabra muy muy rimbombante el autón timorúmenos el que se maltrata a sí mismo no, no, no es nada de esto en realidad bueno, sí y no lo que pasa es que entendemos dejemos pues la palabra sufrimiento y dolor digamos inquietud inestabilidad es lo mismo tensión pongan ustedes la palabra que quieran que no les duela pero que sea estimulante a los griegos será esto el que se flagela a sí mismo pues muy bien entonces cada uno ha de hacer estas compensaciones el hombre que intenta eliminar la tensión el sufrimiento hace muy bien a condición de que la eliminación de un sufrimiento le capacite para sufrir más en otras palabras es el hombre que de alguna forma elimina la tensión para tensar más eso sí entonces sí que es verdad por esto debe evitar el humano que lo sea de verdad repito que estas son cumbres del pensamiento humano por tanto son sólidas lo que el hombre debe evitar de verdad es perderse por estos recovecos de superficialidad y pensar pues seremos felices el día que no tengamos nada que hacer por ejemplo es el asesinato de lo humano o pensar por ejemplo en una humanidad feliz bueno justamente la televisión por lo visto yo la veo poco estos días dio lo de Hossley el mundo feliz o el mejor de los mundos como lo titulo él y se vio que clase de felicidad sería la felicidad de un mundo feliz la gran infelicidad evidentemente si no saldremos del lío cuando el hombre va contra sí mismo entonces la naturaleza se le venga siempre si el hombre lograra una eso un equilibrio total una paz total se moriría y el ser también si se venga la naturaleza tú has logrado la paz pues ya verás lo que te pasa tú intentas fabricar a base de control total un mundo feliz ya verás lo que pasa ya verás lo que pasa será el más infeliz de los mundos el más manipulado el menos humano el que tenga menos cantidad y calidad de ser así pues decía que los humanos debemos tener cuidado de facilitar demasiado las cosas evidentemente que no podemos poner en la prensa pues hoy en las carreteras de España ha habido 24 muertos y al lado feliz España que tiene tantos muertos eso no lo pondremos evidentemente porque además nadie ha dicho que este sufrimiento no sea producto de la estolidez humana y entonces este sí que debe evitarse pero en segundo lugar lo que no podemos hacer tampoco es 29 muertos en la carretera que insensatez la vida nuestra eso ya hay que tener cuidado eso ya hay que tener cuidado justamente una forma de ingresar en el corazón del ser es la destrucción del ser y ahora voy al segundo punto de Heráclito ¿cómo se hace para que el ser este núcleo de aquí se llene cada vez más de poder de electricidad digamos de tensión justamente ¿cómo se hace? pues justamente con la destrucción les voy a leer un trocito de Heráclito y verán qué maravilla de pensamiento hace 2480 años el devenir consiste el devenir es la razón del ser ya lo hemos dicho toda evolución nada es estable nada y lo que parece estable es porque no vemos su corazón hoy en día lo sabemos los átomos son vivos y se mueven por ejemplo o porque no tenemos perspectiva histórica tú dices las montañas son estables llevan aquí tres millones de años bien lo que te falta es perspectiva tú estudias las montañas en un recorrido histórico de 24 mil millones de años y verás tú si se mueven las montañas y los continentes que se mueven a esta razón histórica pero con millones de años verás tú cómo todo se mueve y todo evoluciona el cosmos el universo el ser mismo y la constitución de las cosas todo está en movimiento el ser de las cosas es el movimiento o la tensión o el devenir consiste en el paso de un término a otro y este otro es siempre su contrario fíjense que clase de sufrimiento pronostica Heráclito de forma que yo soy yo en cuanto estoy pasando en mí y el ser es igual de lo que soy a su contrario no ya a su pariente a su contrario lo que a mí me mantiene en vida es que ayer no tenía unas cosas que hoy tengo no tenía y hoy tengo esto es el contrario contradictorio lo ven y al revés ayer tenía unas cosas que hoy ya no tengo esto es lo que me mantiene en vida si yo hoy tuviera todo lo que ayer tenía sería un fósil evidentemente si se entiende enseguida el fósil bueno el fósil a nivel de fósil porque a nivel de ser no tiene ni siquiera es fósil el fósil todo se le ha movido por dentro lo que pasa que lo que vemos otra vez a corta distancia el fósil es estable bien pues el fósil es fósil digamos es muerto para decirlo así el que es vivo no permanece nunca en el mismo estado parménides del cual hemos hablado decía tanta reina todo corre todo corre es un correr constante pero no solamente un correr como el agua del río de que habla en un principio Heráclito nadie se baña dos veces en el mismo río y es verdad como nunca coges la misma agua nunca te bañas en el mismo río de bañarse en el manzanares todo el verano nadie se ha bañado jamás dos veces en el mismo manzanares nadie si no sería una cloaca que triste sería verdad entonces todo corre pero que este corre todo no significa que corre como el agua bueno como el agua que ves correr que no la ves correr porque lo que corre del agua no lo ves correr como el agua que corre no 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 es un correr mucho más serio no solamente que el agua corre como un hilo que pasa y te va pasando los puntos por delante no no es un correr tan elemental digamos tan profundo que se corre de lo que no se es a lo que se es es mucho más este es el correr del uno al dos del para limpar de la compensación este es el correr pues bien por esto habla el de la guerra el devenir de las cosas no es un devenir en línea las cosas van deviniendo están pasando los hechos sino que el devenir es de choque se pasa del ser al no ser o del no ser al ser tan radical es el devenir que es de contrapuestos por esto es la guerra pues bien el ser es un devenir un paso de un término a otro que siempre es su contrario nosotros estamos pues pasando constantemente de de qué de qué para esto hay que llegar a Hegel y ya lo veremos más adelante vamos a ver si yo paso de de un término a su contrario yo paso de qué de mí a lo que no es mí a ver cómo es esto en primer lugar el paso que se hace de un término a su contrario dentro del ser un trozo de piedra un pino o una persona o el pensamiento de una persona o una idea estructural o política que tengamos de dónde a dónde se hace de un término a su contrario y eso qué quiere decir supongamos por ejemplo para poner la idea de de los pitagóricos pongamos como contrarios el uno y el dos el par y el impar entonces ser es este movimiento evidentemente este movimiento del paso del uno al dos esto es un ser si lo queremos poner luego en dinámica pondremos otra vez esto la flecha al otro lado porque se pasa claro de un término a su contrario y de este término a su contrario por tanto tenemos una cosa prácticamente cíclica o si quiere intensa esto más o menos no tiene mucha importancia si lo que me pregunto es esto este soy yo y lo que mantiene esta figura que yo tengo y esta realidad que yo soy es esta tensión de un término a su contrario pregunto ¿cómo anunciaría yo esto en términos personales? por ejemplo el paso del yo a su contrario que es no yo por ejemplo así ¿quién me ha dicho que el uno soy yo y el dos soy no yo? y al revés en el otro movimiento ¿quién me ha dicho que el no yo soy yo y que el yo soy no yo? uy como se complica ahora ya en realidad según Heráclito solamente se puede hablar de no ser a ser y de ser a no ser sin más pero sin posiciones fijas no hay punto de partida estable no se parte del uno al dos y del dos al uno se parte de a y nada más pero tú no es que aquí eres tú y luego como dentro de ti hay un diablillo tontamente pasas a tu contrario que no eres tú pero rápidamente te vuelves a salvar y vuelves a ser tú no no pongan un punto fijo porque no nos entenderíamos va contra Heráclito no no justamente es la guerra constante yo no soy yo ni aquí ni aquí yo soy yo aquí este soy yo aquí en medio por eso he puesto la figura en medio no es que yo paso de desgraciadamente de lo que ayer era a lo que hoy soy desgraciadamente por ejemplo de niño a viejo así ya no se entendía ¿verdad? no 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 cuidado con las edades de la vida se ha muerto Sartre recuérdenlo y Simone de Beauvoir su esposa o su compañera lo ha dicho muy claro vivir no es envejecer perfecto estamos en el tema vivir no es envejecer lo que pasa que los años que pasan son ciclos que han pasado son veces son miles de millones de veces que tú has estado con la pelota del sí al no del sí al no y este has sido tú y tanto más tú eres cuanta más veloz ha pasado la pelota de parte a parte y si en cambio en toda tu triste vida no ha pasado la pelota más que una o dos veces del sí al no apenas eres nada y entonces aquel que tiene un movimiento de pelota lento este es viejo este es viejo aunque sea de dos días y el que lo tiene rápido este es joven aunque tenga 400 años ustedes se dan cuenta de Heráclito 2500 años el movimiento de pelota que tiene si todavía vive aclaro y hay gente que acaba de morir y como decía el sabio pasa como las naves en el mar hace una estela de dos metros después ya nunca más se supo bueno como me gusta darle vuelta pero no me conviene porque alargamos mucho ven ustedes que la tautología o el repetir lo mismo es por un lado una declaración de ignorancia desde luego pero también es una forma metódica de poder enseñar porque las cosas repetidas quedan más ¿verdad? por eso le damos vuelta pero creo que lo podemos terminar si hemos entendido que yo no soy yo ni aquí ni aquí sino en el movimiento hemos entendido más o menos lo que quiere Heráclito por esto cuando tú preguntas bueno vamos a ver por ejemplo en nuestro caso y si de una vez lograremos estabilizar la economía española ¿qué pasaría? una de dos o nos quedaríamos tontos de remate o volvería a empezar otra desestabilización evidentemente y el día que yo logre mi paz seré feliz una de dos o serás idiota y serás feliz evidentemente o empezará con más dimensión otro problema de intranquilidad no lo dudes es el sino humano es el sino humano entonces estas cosas de sufrimiento de guerra ingresan como acababa de decir con el juego de la pelota si yo parto del sí y voy al no cuando del no reboto en el sí no soy el que partió del sí ¿eh? vengo con toda la experiencia del ciclo lo que he hecho por tanto cuanta más velocidad lleve de movimiento y por tanto más inestabilidad más agitación tenga más vida tengo porque más veces he pasado del sí al no o del uno al dos la inestabilidad desde luego es una sensación de vida y una una detección de vida y la estabilidad es una denuncia de muerte por ahí cerca anda la muerte cuando la cosa es muy estable muy estable vayan ustedes a un museo el museo es el cementerio mejor organizado que existe pero el cementerio por ahí ronda la muerte está presente la ves por todas partes tanto si es museo de animales de cosas de personas de lo que sea los museos son un ejemplo de lo que el hombre puede decir esto es mía y lo es años y años es la muerte en cambio nadie puede decir sobre Madrid esta ciudad es mía es viva la ciudad no es de nadie y el que lo diga ya ven lo que pasa no no lo es no lo es porque la vida es así la vida es inestable se nos va de las manos aun a aquellos que la tenemos de alguna manera me parece que me faltaba un trocito de Heráclito es el paso de un término a otro que es su contrario en una tensa tensa la tensión pero armónica sucesión de opuestos la teoría de los opuestos es vendrá después en el arrancimiento con Nicolás de Cusa que conviene recordar porque da un poco de luz y así pasamos a los estoicos los opuestos no solamente son estos dos que lo son y la vida es la tensión entre ellos sino que cuando se habla en filosofía o sea en pensamientos también sucede lo mismo la realidad es dialéctica la palabra dialéctica como está de moda hoy después de de Marx y Hegel sobre todo no sé si conviene explicarla me atrevo a explicarla porque no sé si alguno entendiera mal la palabra dialéctica me gustaría que le dara clara diálogo en griego aquí viene diálogo diálogo significa justamente esto la pelota que salta de derecha a izquierda esto es el diálogo o la dialéctica pero la dialéctica histórica o sea la historia para pongamos otra vez la línea de la historia en este sentido la historia no corre sobre estas líneas sin más sino que corre así la historia este es el movimiento de la historia como ya pinté el otro día o sea pongamos por ejemplo aquí el positivo y aquí el negativo o al revés el uno y el dos esto no tiene importancia se trata de que las cosas saltan de aquí a aquí de la tesis a la antítesis o del positivo al negativo y sucesivamente y así camina la historia por lo tanto por rechazos aquí se ve perfectamente la guerra esto es un diagrama de la guerra evidentemente esto es una guerra van las cosas y vienen entonces vienen rebotadas siempre y así caminamos hacia allá hacia la meta hacia esto dialéctica significa esto el diálogo el sí y el no el la llegada y la despedida la llegada y la despedida el venir y el irse que la historia es dialéctica significa que por lo menos se realiza entre estos dos extremos o polos tanto no es lineal sino dialéctica bien y si es dialéctica la historia y la filosofía evidentemente entonces no sucede lo que estábamos diciendo aquí con el acto en realidad que no solamente la guerra es el padre de todas las cosas como está pintado aquí sino que en realidad las cosas no son nada sino cuando están contrapuestas que también lo había dicho antes pero lo digo de otra manera si yo lanzo estas ideas que estoy lanzando ahora y ustedes no me las devuelven digeridas por ustedes estas ideas son estériles y en su origen las ideas que yo tengo una de dos si son ideas que he embotellado como dicen los estudiantes de un día empollado eso no son dialécticas son lineales ustedes se darán cuenta enseguida este está recitando ¿a qué? en cambio si las ideas que yo he recibido que las he recibido están digeridas por mí o sea han recibido un control mío han rebotado en mi pantalla ahora son mías y yo las digo como mías y ustedes están sintiendo que de alguna forma estoy entregando una entraña mía porque hay dialéctica pero si ustedes aceptan mis ideas sin más y las meten dentro y las embotellan son muertas estas ideas tienen ustedes un museo de ideas en su corazón no hay guerra que cuando ustedes están pensando esto este señor es superficial este señor no está documentado eso es muy bueno muy bueno claro si usted me devuelven la pelota y si me dicen usted no está documentado yo veré lo que respondo evidentemente otra vez devuelven la pelota claro está ahí en este movimiento está la realidad y la verdad y la verdad en otra dimensión la verdad puede ser estable que no lo sabemos en dimensión humana la verdad nunca es estable es una meta que hemos de lograr vamos hacia la verdad no la poseemos ni la posee nadie además tengan ustedes en cuenta lo de siempre lo de siempre el mundo es al revés de como parece cuando uno venga con su banderita y diga yo tengo la verdad no solamente dice una mentira que es verdad que dice una mentira no no es que solamente lo puede decir en cuanto no posee la verdad se necesita poseer muy poca verdad para atreverse a decir yo tengo la verdad cuanta más verdad uno tenga ven como es dialéctico lo que estoy diciendo cuanto más verdad uno tenga menos verdad presenta dialéctica cuanto menos verdad uno tiene más verdad presenta dialéctica al revés del cierno esa es la verdad así debes ponerse siempre por tanto el diálogo bien llevado claro está o la confrontación en todo terreno en terreno de política en terreno de arquitectura o de física o de literatura o de filosofía la confrontación siempre da origen a una verdad otra vez es la pelota que corre a una verdad que a su vez será confrontada a otra altura y otra vez a otra altura y otra vez a otra altura y este movimiento es la verdad la verdad es que buscamos la verdad eso es la verdad la verdad no es nada más la verdad es que buscamos la verdad no la posee hemos de ir a Roma Roma tiene una como han visto en el programa que di tiene una consistencia elementalmente política Roma es la en cierta manera la realizadora de un imperium un mando una organización que fue la dueña del mundo posiblemente es el imperio mejor organizado que ha existido si así se puede cumplir y Roma estaba edificando su imperio tanto en los tiempos legendarios de los reyes romanos cuanto en la república y luego en el imperium estaba edificando en la segunda parte en la república imperium sobre unas ideas que venían de Grecia y entre ellas las que tendrán más éxito en Roma son estas las de los estoicos estoicos se llaman como saben por la estoa donde se enseñaba el estoicismo y el estoicismo llegó a Roma en un momento en que Roma se construía y que hizo que Roma se construyera de una manera estoica eso es lo importante podríamos decir que la política romana es una forma material del estoicismo vamos a verlo enseguida que pregonaban los estoicos otra vez estamos en filosofía por si me olvido les he puesto en cada lección bibliografía como ustedes han visto y además en el en el centro en el departamento tenemos libros que yo no he citado pero que Miguel tiene a disposición para estas cosas que estoy diciendo en Long que tienen en la lección de hoy el segundo la filosofía helenística les puede ayudar mucho es una síntesis muy bien hecha e incluso la luz en la ciencia y lo humano por otra parte también sigue siendo útil el libro que cité el otro día de Kirk y Reven que son los filósofos presocráticos en donde podrán encontrar la mayoría de estas cosas que digo en cuanto a filosofía o historia de la filosofía los estoicos los estoicos dicen que uno de los elementos de la de la guerra o de la confrontación de la dialéctica del correr de la historia por choques es lo humano y lo divino podemos ponerlo aquí el diálogo pues a nivel humano que nos interesa se hace entre los dioses y los hombres los dioses quieren y hacen y el hombre quiere y hace esto se lleva a nivel de dioses en este sentido y a nivel de hombres en este el hombre por un lado a través de la historia y sobre todo a través del poder ya asoma el imperio a través del poder tiende a crecer cada vez más y a independizarse de los dioses entonces tenemos una afirmación de lo humano una afirmación que puede llegar al desafío hybris en griego significa un desafío incluso una grosería un desafío o sea que este hombre en una primera postura crece digamos el sabio superficial en un momento dado dice yo para que quiero dioses si yo lo soy todo si yo soy dios un poco como hacen las culturas ya al final de sus tiempos como la que estamos viviendo hoy yo soy dios para que quiero dioses entonces sobreviene entonces sobre lo humano la hybris el desafío el desacato entonces vienen los dioses rápidamente claro devuelven la pelota con ate ate es la venganza los dioses se vengan pero se vengan cuando el hombre se crece si el hombre está humilde y tonto que es una postura muy cómoda de los humanos cuando te han bofeteado bien después yo me quedo arrinconado y no me ven más claro es una forma de desaparecer si te ven tonto los dioses nunca se meterán contigo se meten con los héroes los dioses cuando el hombre pues por ejemplo desafiante de salud de fuerza vencedor en las batallas o en los juegos olímpicos por ejemplo tienes un mancebo bien puesto y orgulloso verás que rápidamente obtiene una desgracia o se muere es la ate la venganza de los dioses y la historia humana corre así pues el hombre que tiende a crecer y que cuando llega a un punto determinado de desafío los dioses le dan la patada le devuelven abajo y otra vez el hombre como no escarmienta nunca el pobre animal es el que cae tres veces en el mismo sitio vuelve a levantar cabeza claro evidentemente olvidado de la primera experiencia ya sea en su persona ya sea en la sociedad es igual vuelve a levantar cabeza en otras instituciones en otras políticas en otras formas del imperium vuelve a ponerse fuerte yo domino el mundo pero lo ha dicho abajo otra vez y así sucesivamente esta es la historia de la humanidad evidentemente como el hombre siempre puede levantarse pero hay una línea establecida por los dioses los griegos le llaman moira o destino esto ya suena mejor el sino el destino es una línea que se llama donde el hombre aquí no llega bueno llega pero rebota inmediatamente esta no la sobrepasa jamás por tanto el hombre lanzado por su propia fuerza digamos por la tensión de su ser hacia arriba hay un techo que no sobrepasa jamás de ahí siempre rebota esto se llama el destino o la moída o si se quiere como intervención de los dioses la venganza de los dioses que es devolver para abajo la pelota entonces el hombre debe saber esto es el estoicismo el hombre debe saber que su destino está ¿ves el destino? esta es la línea que su destino está en crecer crecer una de dos o de tal manera que nunca llegue a desafiar a los dioses que cuando llegues a dos centímetros de aquí te pares cosa que hasta hoy ningún hombre ha sido capaz de hacer dice Marco Aurelio claro ¿quién sabe dónde está el techo de los dioses? cuando uno se embala no le para nadie ponte a hacer dinero no dirás nunca estoy tocando techo no dirás venga otro negocio y otro claro sin que te des cuenta tocas techo y la bofetada para abajo la pelota y en política igual el político que triunfa como puede ser un emperador como Julio César por ejemplo llega e incluso se hace con Pompeyo y le domina a Pompeyo pues vienen los idos de marzo y cualquier bruto le clave el puñal y lo mata había tocado techo Julio César y murió porque le tocaba morirse había crecido demasiado quizás se no hubiese vencido a Pompeyo no habría tocado techo habría vivido mucho más tiempo entonces los hombres lo que deben hacer es una de dos o no tocar techo nunca cosa que ningún humano ha sido capaz de hacer o si atreverse a tocar techo y saber que el destino humano es ineludiblemente cuando tocas techo rebotar para abajo que los dioses te vuelvan a mandar a tu choza se puede luchar contra esto en absoluto en absoluto suceda lo que suceda no se puede luchar contra el destino tienen ustedes un poeta clásico de Roma que lo dijo admirablemente es Horacio ustedes saben que Horacio además de ser un buen poeta y un buen catador de vinos esto puede ser dialéctico también no es la condición de la poesía el estar inspirado entonces ser catador de vino puede estar muy hermanado con ser poeta Horacio de mil maneras dijo lo primero una cosa por ejemplo si fractus in lavatur orbis impavidum ferient ruino si el orbe se me viene encima en pedazos sus ruinas me cogerán impavido es la anunciación del estoicismo será que yo he tocado techo me toca bajarme se termina entonces soy intangible soy inasequible para los ataques sé que es así vendrán un día y me acuchillarán no puedo evitarlo voy por la vía sacra y vuela una piedra y me dan la cabeza y me dan la cabeza no lo puedo evitar es que moriré en la vía sacra está escrito es el destino es la moída de los dioses por tanto lo primero que debe hacer un hombre es lograr la la palabra griega ataraxía la imperturbabilidad tarato en griego es sacudirse y por tanto quedar sacudido quedar movido y la ataraxía es la imperturbabilidad venga lo que venga está escrito por tanto queda imperturbable Marco Aurelio que es del siglo II el gran emperador filósofo como ustedes saben no persiguió a los cristianos pero no se cansó jamás de decirles sois unos vulgares humanos a los cristianos ¿por qué? porque queréis morir aparatosamente fijarse por donde va o sea que los cristianos para Marco Aurelio eran unos hombres que no aceptaban el destino que lo retaban y que encima luego morían aparatosamente como no debe morir un filósofo para Marco Aurelio era claro que los cristianos no tenían razón justamente no tenían razón por esto bien por un lado pues Horacio nos dice que aunque el orbe se nos venga encima hecho pedazos hemos de estar intactos que el destino no se puede cambiar en España tenemos un gran estoico que es Marco Aneos Seneca formador de emperadores y de mucho pensamiento romano y como decía la leyenda amigo de San Pablo porque San Pablo tiene cosas muy cercanas a los estoicos que no tocaremos por otro lado Horacio enuncia también esta forma dialéctica de no llegar al techo por ejemplo han oído ustedes hablar en Horacio de la Aurea Mediocritas Horacio dice lo que podemos hacer es ser doradamente mediocres no es no llegues arriba o por ejemplo ver las cosas con media sonrisa suavi temperet risu tú ves un emperador que se muere acuchillado sonríe porque le tocaba todo lo has de templar con media sonrisa se te muere un hijo era el destino pero no pierdas la sonrisa no hagas aparatosidades que te atracan te llevan 50 mil pesetas de golpe media sonrisa es lo que me tocaba es el estoicismo pero como ven no es una cosa superficial es una visión griega del acaecer de cada día la historia es dialéctica las cosas suceden desde los hombres a los dioses y una de dos o te quedas con Horacio en la áurea mediocritas una mediocridad dorada no tocas el techo y vas por ahí los dioses no se acuerdan de ti si vas agazapaditos no se acuerdan de ti y ni miras beberás vino harás versos y se terminó ahora si tú te lanzas arriba pues entonces has de saber la otra cosa que también dijo Horacio si te lanzas llegará un momento en que para ti el orbe se vendrá en pedazos la ilusión de una familia bien constituida de un dinero bien ganado de una carrera bien terminada se te hará imposible de golpe entonces se te hundirá el mundo pues que los pedazos de este mundo te cojan impávido eso es lo que debes hacer porque de todas formas la historia humana inexorablemente por el destino por la moira corre así ya ven que el imperio romano por las historias que ustedes conocen es un imperio muy bien montado políticamente pero filosóficamente digamos no iba a decir insensible digamos inestorable el imperio romano es una apisonadora que camina y así va que te pilla te pilla pero es poderoso es poderosísimo es el gran poder y justamente es un gran poder templado entre estos dos estrellos los romanos con toda serenidad aceptan el poder y el contrapoder el ser y el no ser el hombre y los dioses mezclados y justamente el imperio romano en el siglo segundo como Kimón estudió se vio a hacer las grandes conquistas bueno mejor a hacer frente a los bárbaros y a conquistar y tierras que conquistaba dioses que ingresaba justamente para ver si lograría levantar un poco este techo puesto que si te encaras con un dios entonces peor todavía este te hace papilla entonces lo que va a hacer el romano por el estoicismo es decir yo iré conquistando las tierras e ingresando los hombres en el imperio como hacía magníficamente y los dioses con los hombres y así por lo menos tengo un poco más de techo y los dioses le dieron techo duró cinco o seis siglos bien el imperio romano con luchas pero bien y ha llegado a ser incluso el modelo de todos los imperios bueno hoy dejamos ya la lección de Grecia y de Roma espero que esta lección no sea repito y no me cansaré una lección de historia de la filosofía sino una exposición de pensamiento humano denso profundo que dura hasta nosotros y que puede ser asimilado por nosotros voy a leerles como propina final un trozo de Marco Aurelio Marco Aurelio es el gran hombre del siglo II desde el 170 a 180 y tantos que gobernó el imperio romano todavía le pueden ver en su caballo en el Capitolio de Roma un caballo que justamente en las fiestas de Roma se llenaba de vino y daba vino por la narices y los romanos debían a su gusto Marco Aurelio pues fíjense con lo estoico que era y con no poder soportar a los cristianos porque no eran estoicos tuvo la desgracia de tener un hijo subnormal pero subnormal en el imperio que no es lo mismo el hijo de Marco Aurelio es cómodo y cómodo era un voceador mejor un gladiador de entonces dicen que cómodo se presentó cuando fue cuando le tiraron la púrpura a la guardia imperial se presentó a los romanos diciendo he matado 386 leones y era verdad se había descuartizado era un hombrón y pienso seguir descuartizándolos así se presentó el emperador cómodo que vergüenza para su padre si lo hubiese visto Marco Aurelio engendró este hijo pero ustedes como no se puede ser demasiado bueno fue un gran emperador y un gran filósofo y sin embargo se le hundió el mundo con el sucesor de su propio pero seguramente él lo hubiese visto con media sonrisa uno de los pensamientos de Marco Aurelio dice así el transformarse no es un mal para los seres ¿conocen ustedes esta doctrina? el transformarse del uno al dos no es un mal para los seres si vas envejeciendo te vas desmoronando no es un mal te parece mal pero no lo es el transformarse no es un mal para los seres como tampoco es un bien para ellos el efecto de la transformación en esto es esto ¿os dais cuenta de lo que está diciendo? dos verdades coge de Grecia la transformación eso la guerra no es un mal para los seres lo había dicho Heráclito la guerra es el padre de todo ser no es un mal pero el efecto de la transformación no es un bien tampoco porque llega a tocar techo y te devuelven para abajo estoico o sea que en una frase ha resumido dos cosas el pensamiento griego de Heráclito y el pensamiento de los estoicos repito la idea que es densísima como ven que se entiende solamente en este contexto el transformarse no es un mal para los seres como tampoco es un bien para ellos el efecto de la transformación porque al final si te transformas demasiado te devuelven abajo el tiempo es como un río ¿conocen la idea? Pantarré y todo corre no se baña nadie de veces en un río aquí en Matiola habría que ver Jorge Manrique donde había bebido con lo de los ríos el tiempo es como un río cuya rápida corriente arrastra todo lo que lleva consigo lo del tiempo aquí es más bien de los pitagóricos todo lo arrastra el tiempo lo envejece tal es de mi lego por ejemplo el tiempo envejece carcome las cosas tan pronto como hay una cosa nueva es arrastrada como a su vez dos serán todas las que vengan después la segunda parte siempre es esto todo deviene esto es griego pero tristemente apenas tú levantas un dedito y dices una cosa nueva una idea viene el tiempo y te la arrebata porque ya has desafiado a los dioses no levantes el dedo te lo van a llevar bueno estos son los pensamientos vale la pena leerlos porque son muy actuales los pensamientos de los estoicos sobre todo los de Marco Aurélio quieren que creo que tenemos muy poco tiempo quieren que hablemos dialoguemos sobre estos temas como yo he hecho un poco de selección porque no tenemos tiempo de todo si usted quiere el próximo día ya no sé que me toca si quiere quizá podríamos decir algo de los del desengaño total de Epicuro bueno a ver si lo añado si claro es que los romanos tendrán de incorporar a los dioses podemos enlazar con algo que creo que dijo ayer especialmente el fin del imperio romano es el momento en que se quedan con un solo día si esto dijimos ayer en el seminario bueno yo como veo que hay gente nueva les quiero decir que el seminario ya empezó el mío empezó ayer en el consejo superior a las 7 y media y cada viernes tendremos seminario bueno dice usted que es que hablamos ayer justamente de la caída del imperio romano otra vez como símbolo como lección para la historia actual y si Roma por sentimiento estoico justamente iba aceptando todos los dioses de los países que conquistaba pero no fue lista Roma se equivocó y llegó un día que conquistó un país con un solo dios el monoteísmo judío que entrañaba ya el cristianismo entonces claro Roma que aceptaba en su seno todos los dioses para que la salvaran para que le dieran techo aceptó tontamente una religión que no admitía más dios que el suyo con lo cual se asesinó Roma y el cristianismo es el responsable de la muerte de Roma en el siglo V según dicen ciertos pensadores como Gibbon por ejemplo y como algún cristiano también esto es da mucho que pensar desde luego evidentemente depende de la filosofía que adopte cada uno pues claro si a Roma le salvaron todos los dioses evidentemente fue un error admitir una religión que no admitía dioses si lo no sé si usted quería que lo pasáramos al estoicismo o a la filosofía greco-romana entonces tendríamos la cosa muy seria que ya la he evitado supongo que se han dado cuenta de paso y es que entonces la idea de un solo dios no puede ser estoica esto es evidente que es más todavía la idea de un solo dios sugiere por lo menos para este dios una coincidencia de opuestos quiero decir una paz coincidencia no pugna sino coincidencia de opuestos que es el dios de los cristianos entonces es claro que un dios tal es la muerte de cualquier filosofía dinámica pero eso hay que explicarlo muy muy con mucho tino porque es peligrosísimo se podría preguntar bueno si es verdad que el ser del ser es la dinámica o la dialéctica o la tensión la plenitud del ser es dios y que tensiones hay en dios eso ya hay que acudir a la teología y ver que sale de aquí quizás si hacemos algún año un curso de digamos del punto de vista humanístico de religiones o de religión entonces si podríamos entrar en estos temas pero es otra terminología yo me resisto mucho a mezclar las cosas porque estoy convencido quizás por culpa de mis estudios de que los vocabularios no pueden mezclarse quiero decir es menos ridículo que uno haga el chulo hablando un trozo en alemán un trozo en inglés un trozo en español menos ridículo es esto que aquel que usa el mismo vocabulario sin explicarlo bien para filosofía que para religión que para religión y es que para religión